Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a su canal de La Chilita 3SG Hoy estamos haciendo otro maquillaje de murido Y pues el maquillaje de murido es más fácil Porque pues no llevan tanta cosa, ni piedritas, ni pestañas como las niñas Así que a este murido le voy a hacer nada más los dientotes y sombras Este es un maquillaje fácil de murido Que tú lo quieras hacer, es súper fácil Y si sabes dibujar, mucho mejor Porque te salen las sombras y todo Lo que necesitas hacer son sombras y así Chicas, el maquillaje de Catrino es el más fácil Porque nada más lleva puro negro Y este, es muy fácil Empiezas haciendo todo lo que va a ser el dibujo Lo delineas Y entonces ya después, rápido nada más A rellenar Y es lo más fácil rellenar Haces el dibujo que tú quieras Te sale muy bien y muy rápido Este dibujo de Catrino es Es lo más fácil Lo más fácil, aunque parezca ahí mapache Es un mapache, ahorita es un mapache Un mapache murido de esos que atropellan en la carretera Bueno, miren Este, como les digo El maquillaje es muy fácil Nada más vas haciendo sombras Donde tú tienes tus huesotes Es lo que vas a remarcar Si vas a hacer huesos Y los dientes Igual son como pequeños Ajitos Tú vas a irlos haciendo Nada más que separados Así como 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 unos tienen los dientes Separados Sin ofender, no es cierto Así los tengo yo Ya no me voy a vestir en Halloween Que diga En Día de Muertos Ya no me voy a vestir Porque pues ya tengo Yo también ya tengo ya Incluido El maquillaje Y el rostro Así que ahí nos vemos Bueno Chicas Este maquillaje Es super mega facilísimo La naricita Igual la puedes hacer dividida Si no Es como una gota de agua Casi todas las narices De los De las calacas Son como una gota de agua Y nada más le puedes hacer Un Un Algo diferente Y este Y este modelo Del Cadrin Pues es como un tipo Como Como gánster Algo así No sé Es como tipo Gánster Porque lleva como Las Esa Los corazones Y los puntos Algo así Como un joker Algo así Es Es fácil Pues Nada más Como les digo Van siguiendo Todo lo que hiciste De las líneas Y yo aquí Rápido O sea Es que Como casi de hombre Como que no le Le metes tanto empeño Como cuando es de las niñas Me gusta más Este Ya saben La pedrería Y toda esa cosa La pestañota Bien Vamos a lograr Ajá Chicas Bueno Aquí pues este dibujo Es super Mega fácil Este es un Este disfraz Es fácil Así que si tú lo quieres Hacer Nada más necesitas Blanco Y negro Y donde los compro No compres Esa pinturita Que venden Para payaso No sirven Ya Ya me estafaron Mucho tiempo A mi Puro cebo Puro cebo Pero para los niñitos Si Para los niñitos Mami Que quiere pintarme Ahora el padre Es que lo compro Así sirve Que según ellos Se sienten bien Pintorragiados Pero Pero no lo están Porque es puro cebo Y ya si tú Los quieres maquillar Pues Compras acuarelas A mi me costó Encontrar estas Pinturas Porque la verdad No yo estaba buscando Pues como Como pinturas Pues para la piel Pero no hay en ningún lado Así que voy a tratar De buscarlas En otro lado Más adelante Pero si Jaya uno Nada más Como es la base Que es blanca Y la negra Negro Puedes ponerle Lo que sea Yo aquí estoy Usando pomadita Para las cejas Ese es el negro Que utilizo Chicas Si les gustó Denle like Suscríbanse Al canal De La Chelita 3SG Y Pues Hacer los maquillajes Fáciles Para Catrin Y Catrina Ya les dejé Un dibujo De Catrin En el otro Y es una Catrina sexy Porque se llama Muerta en vida O sea que tiene Dividido Vivo Y murido Así que chicos Este es Super mega fácil Para hacerlo juntos Nada más Le haces igual Con el Pincel Que estás utilizando Con la colita Lo metes ahí A la pomadita Y Listo chicas Miren como va quedándose Murido Bien chido Bien chido Chido Como mapachón Dicen Ahora vamos a marcar Los huesos Y como les dije Tú no tienes idea Cómo hacer los huesos Síguele los huesos A tu modelo Más si está flaco Más si está flaco Este Pues nada más Vas marcando Los huesotes Que tiene Ya Le 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 das El tono Muy negro Y ya al último Le pasas la sombra Para que se vea Mucho más flaco Chicas Así De líneas Súper fuerte Y ya las sombras Ya saben Ya es con sombra De ojos Se la vas a hacer Con la sombra Para que así Ya se vea Como Más profundo Más profundidad Chicas Así que Este Este dibujo Este modelo De Katrin Está muy fácil Miren como quedó Bien huesudo La porcilla está huesudo Pero pues Él quiere estar Más huesudo Como está murido Debe estar más huesudo Y ahí le estoy haciendo Las pozas Que tiene ahí En En la clavícula Y ya vieron Nada más sombra Es sencillo Ese huesamento Se lo hice Pues sencillo A la carrera Porque pues Como que Así que no digas tú No puedo hacer Este dibujo O no puedo hacer La Katrina Son muy fácil Las chicas Sigan los huesos Sigan los huesos De su modelo Y si no trae huesos Imagínenselo Por si está gordito Ja, ja, ja Bye Bye